¿Y aceptas el humor que se hace contigo y con la gente de tu país? Las cosas que han dicho de mí son increíbles. Han dicho en el mismo periódico, el mismo día, que soy un hereje. Y en la página de espectáculos y en una página de moral dijeron que era el apóstol del siglo XX. Han dicho de mí que era un farsante y han dicho de mí que era el hombre de esta década. Han dicho las cosas, para la mayoría de las dictaduras en Sudamérica fui una especie de basura peligrosa. Y para algunos sacerdotes soy un colega. Para la madre Teresa soy un colega, por ejemplo. Y hay gente, escuché decir hace poco en Buenos Aires un señor, yo lo escuché, estaba en Buenos Aires por televisión diciendo hay gente que me pregunta por Facundo Cabral y ustedes saben que yo nunca traeré a ese señor porque yo tengo un profundo desprecio por él. O sea, ¿cómo no voy a tener, si yo he vivido con mucho humor, que es lo que heredé de mi familia, que se reía de todo, hasta llegaron a la muerte matándose de risa, ¿cómo no voy a aceptar que se hagan esa broma conmigo? Porque son bromas. Ni sos el apóstol de esta década, ni mucho menos del siglo, porque si hubiera uno tal vez fue Gandhi o sea la madre Teresa, por ejemplo, por hablar de cosas grandes, ni tampoco soy un farsante. Pero bueno, cada uno, Borges Viz decía, somos lo que somos más lo que cada uno cree que somos. Para mi mujer yo fui el hombre más importante del mundo. Para mi madre nunca fui más que un relativo artista, pero fui un buen hijo. Para mi abuela era su orgullo, porque mi abuela era la vergüenza de mi familia, entonces yo que era un desobediente. ¡Qué bueno! Sos todo eso, sos lo que quiere cada uno. Esta noche yo soy dominicano, porque esto quiero, sé que a lo mejor no lo vas a aceptar, pero mi corazón te debe un agradecimiento, haberme puesto en contacto con tu país así, tan amorosamente. Esta noche el lugar más importante del mundo se llama Santo Domingo. Mañana a esta hora el lugar más importante del mundo se va a llamar Bogotá, porque voy a estar ahí. Le pregunté a un derviche mendicante un día en las afueras de Terán, ¿cuál es el lugar más importante? Y dijo, este, porque aquí nos puso el Señor. Y le digo, ¿y qué lugar le gustaría que le gustara mañana? El lugar donde esté, para no ser desagradecido frente al Señor. Ser feliz donde uno está con lo que uno tiene. ¿Qué ustedes creen? ¿El orgullo es para Facundo o para nosotros tener un artista de su categoría? Yo creo que es para todos nosotros. ¿Verdad que sí? Yo creo que ha quedado una estrella en el cielo. Y bajó y está aquí. No, yo te decía, porque como cuando los argentinos hacen tanto humor, recientemente oí algo que le decía un argentino a un amigo, dice, Cristo, Cristo ha sido el hombre más humilde de la Tierra. Pudiendo haber nacido en Buenos Aires, nació en Belén. Ahora, Facundo, te han acusado hasta de hereje. Y yo te oigo hablar mucho. Perdóname, ¿sabés por qué se enojaron mucho? Porque había cambiado la letra del Ave María. Y a mucha gente le cayó muy mal y a mucha gente le cayó muy bien. Porque para nosotros, en el sur, decir María y decir libertad es lo mismo. Si vos estás ahora en la televisión y hablás de la libertad, en mi pueblo también asociarían a María. Y si vos estás hablando de María en la televisión, en mi pueblo asociarían con la libertad. Porque María fue la madre del que vino a liberarnos. Por eso es la mismísima libertad. Y yo en lugar de decir Dios te salve, Dios te salve María, yo decía Dios te salve libertad. Llena aires de gracia, el Señor es contigo. Y hubo mucha gente que se enojó mucho. Por eso solamente. Y otra gente por eso solamente te quiere hacer un monumento. Son dos exageraciones, claro. Bueno, pero la acusación de hereje es tan vieja que cuando más estuvo de moda fue precisamente cuando se descubrió este continente. Y no creo que hoy sean mejor juzgados los acusadores que los acusados. ¿Verdad? Hablamos de la Inquisición. Pero te he oído hablar mucho de las verdades de Cristo. Y quisiera saber precisamente si además de seguir a Cristo, de sentirte cristiano, si eres religioso. ¿Y qué crees de las religiones? Ah, eso es una excelente pregunta. Yo no podría negar jamás a mamá. Yo no podría negar jamás al viejo Laosé. Del que aprendí que mano ocupada es mano perdida. Yo no podría negar jamás a Buda, del que aprendí que el maestro solo baja al discípulo cuando el discípulo está preparado para recibir al maestro. Del que recibí la imagen más hermosa de lo que el hombre puede llegar a ser. Él decía que el hombre es un poco de agua dentro de una... Hoy podríamos decir dentro de una botella, ¿no? En nuestra época. El hombre es un poco de agua dentro de una botella que anda a la deriva por un mar infinito. Piensa en qué te transformarías si lograras romper la prisión de la botella. Entonces yo creo que soy religioso, en la excepción de religioso a la que le daba Unamuno. Unamuno decía que el religioso es el hombre que busca la verdad para compartirla. Y la verdad llega por muchas vías. No hay gente que sin conocer a Jesús es cristiano. Y hay gente que representa al cristianismo y jamás supo lo que era Jesús. O que hace todo lo contrario. Así que son todas vías... Para cada hombre guarda un camino nuevo. Ejemplos conquistadores y conquistados. Sí, señor, claro, cómo no. Es eso mismo. Por eso creo que... Tampoco religioso, porque yo diría místico. Porque religioso es el que cree que hay un Dios fuera que dirige todo. Y el místico siente que él y todo lo que lo rodea, incluso lo que le disgusta, es parte de ese Dios. Entonces está presente en esa cámara que no tiene nada de muerte. En el hombre que la dirige que está lleno de vida. Y está hecho a semejanza. En la planta, incluso en el plástico. Porque se hacen todas las cosas con materiales que ya había datos en el planeta. Es decir, que en todo está presente. En tu bigote. En tus anteojos. En la canción de guerra. En la que la escuchas. Ese es un místico. Está presente en cualquier cosa. Por eso cuando me dicen, ¿dónde lo buscas? No puedo buscarlo. Porque me puebla y me rodea. Está dentro mío y está en todo lo que está alrededor. El día que yo me dé cuenta que todo lo que me rodea es él. Voy a dejar de utilizar el intelecto para dividir. Y voy a ponerle corazón para armonizar. Y esta sociedad va a ser extraordinaria. Todos comeremos en la mesa. Todos tendremos música. Viviremos sin llave en la puerta. Será un mundo espléndido. Que para eso vamos, ¿no? Para eso trabajamos. ¿Es una quimera o piensas que eso... Que habrá un porvenir así? ¿Vos crees que hace 50... No, 70 años atrás era... No era una quimera pensar que un señor con una cámara Iba a reproducir la imagen. Iba a viajar por un satélite por el planeta. El hombre vive entre sueños. Porque este estudio de televisión lo soñó alguien alguna vez. Y hoy es una realidad. Alguien soñó el avión. Ride. Y yo ahora me subo mañana a un avión y bajo en Bogotá. El Vaticano fue el sueño de algunos religiosos. Hoy es un monumento. Michelangelo soñó alguna vez la Pietá. Picasso soñó alguna vez el Guernica. Yo soñé alguna vez que cantaba una canción que era libre y dueño de mi vida y que caminaba por el mundo. ¿Y dónde estoy? En un lugar precioso del mundo. Cantando una canción y siendo dueño de mi vida. O sea que... Pienso que todos sin sueño no somos nada. Mi madre decía, mirá, que para muchos puede ser una herejía. Señor, no te preocupes por el pan nuestro de cada día porque eso es cosa nuestra. Para eso somos hombres. Pero no nos dejes en el sueño de cada noche porque sin él nada somos nosotros que tal vez solo seamos un sueño que tú sueñas. Padre nuestro que nos enseñaste que nuestro sueño de hoy será nuestra realidad de mañana. Yo soñé ser un poco menos tonto y lo estoy consiguiendo. Es decir, esto que te digo de un mundo armónico puede ser una quimera, pero si yo no pienso que es posible, no tendría sentido que no esté en este mundo. Trabajamos cada día, nos juntamos hoy, ¿para qué? El pretexto es que habrá, mañana será José José o quien sea que decida Freddy. Pero el pretexto, eso todo es un pretexto para que nosotros estemos más juntos. Cuando estamos juntos sabemos que la vida es más fácil y que incluso podemos hasta enriquecernos materialmente porque de eso hablábamos anoche. Entonces, si la canción es un buen pretexto, bienvenido sea. Si es el fútbol, bienvenido sea. Pero yo debo creer que el mundo tiene que ser, no el mundo, el mundo es perfecto, el hombre puede ser mejor. Me duele todavía alguien que se uniforma y levanta una bandera y se divide al resto de la humanidad. Me duele el tipo que solamente con dinero puede ser llamado señor. Todavía me parece mentira que haya gente que no pueda asistir a una escuela normalmente ni se pueda operar por sus propios medios. Cuando en el mundo se tira lo que se gasta en seis días, en solo seis días, esto lo sabrás. Alcanza para la vivienda, la salud, la educación y la alimentación de los 5.300 millones de seres humanos del mundo por un año. Nosotros tenemos que hacer algo para que algún día no hagamos alejante desastre y condenemos a tanta gente. Yo que vi morir cuatro hermanos simplemente porque le faltaba abrigo y comida. En el siglo XX es una infamia. Dos mil años atrás un señor vino y dijo amarás al prójimo como a ti mismo. Si recordáramos eso, yo tendría cuatro hermanos más en mi familia, por ejemplo. Nosotros trabajamos para cambiar eso. Yupanqui dice le tengo rabia al silencio por lo mucho que sufrí. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Lo que canto no es mi canto Lo que canto no es mi canto ni lo canto por cantar No aprendí de las estrellas que no callan por callar Si Toledo no me engaña Si Toledo no me engaña Dios anduvo por ahí Pero seguro que antes les ha pasado por aquí Traigo el amor del hombre de Galilea y las buenas noticias que deja el sol Un verso una guitarra y la esperanza y la esperanza en vos hay gente que le parece que es muy complicado encontrar el camino de la felicidad te diría la mayoría ¿no? Y fíjate que simple siete siglos antes de Jesús dice el Señor a través de Isaías solo quiero que sean buenos que hagan el bien entonces los iluminaré para que sean fieles a la vida que les di que es todo lo que yo vuestro padre quiero para ustedes mis hijas tan fácil me confiaron las estrellas me confiaron las estrellas que la piedra es mucho más y no sé si el río es hijo o es el padre de la mar nunca supe aprendí las alegrías aprendí las alegrías del caballo y el jazmín y del viejo carpintero la aventura de vivir traigo el amor del hombre de Galilea y las buenas noticias que deja el sol el verso una guitarra y la esperanza y la esperanza en vos nació en un pueblo pequeño e ignorado hijo de una mujer sencilla y abnegada creció en otro pueblo donde ayudaba a su padre en la carpintería a los 30 años comenzó a predicar la salvación de su pueblo nunca escribió un libro ni tuvo una oficina no formó una familia no construyó una casa no vivió en las ciudades no se amparó detrás de credenciales solo dio testimonio de sí mismo a los 33 años la gente se volvió contra él enfrentó a sus enemigos y sus amigos lo negaron fue juzgado y condenado a muerte lo clavaron a una cruz de madera y lo pusieron entre dos ladrones mientras moría sus verdugos se jugaban su ropa a los dados cuando murió fue enterrado en una tumba prestada por un amigo generoso al tercer día resucitó de entre los muertos desde ese momento nosotros caminamos a su lado por eso traigo el amor del hombre de Galilea y las buenas noticias que deja el sol un verso una guitarra y la esperanza y la esperanza en vos sí señor es un señor que se supera pero no existe la suerte la suerte es uno Freud decía la suerte son los padres si vos tenés una buena crianza es más que posible que tengas una vida sana es más difícil para que tuve una mala crianza poder llegar a enderezar su vida y llegar a una felicidad entonces la suerte la suerte no existe yo prefiero tener esperanza la suerte es fortuita es como el azar es como el juego la esperanza es el mejor elemento para que yo lleve adelante mis sueños uno es lo que quiere ser lo que debe ser y uno está donde se merece estar si yo cantara mejor de lo que canto estaría ahora en la escala de Milán sería Pavarotti si yo en lugar de cantar pintara y pintara bien como pintó como pinta Botero hoy estaría en París vendiendo a 500 mil dólares cada tela ¿no? y tendría otro tipo de relación con la gente o sea uno trabaja para eso lo que hablamos hoy pero la suerte no existe es mentira eso si existe un destino eso es inevitable a veces se puede olfatear a través de la intuición porque la intuición el hombre es sabio hay un destino también hay un cierto una cierta libertad que nos da él sabe cuando nacemos y cuando morimos digo morimos yo no creo en la muerte pero dejamos de ser esto que somos dejás tu cuerpo tu espíritu ir a otra cosa pero nadie sabe en qué momento se nace ni tu madre en qué momento quedó en qué momento fue frecundada por tu padre y a la vez ellos dos por el padre no sabés cuándo nacés puede ser el 13 de junio o 22 de mayo tampoco sabés en qué momento vas a morir ni cómo puede ser un motociclista distraído que te lleva por delante se cae de la tribuna a una cancha de fútbol nadie sabe por eso la vida es maravillosa porque no sabemos hasta cuándo estamos acá por eso es que hay que ir cada instante este trayecto de la cuna a la tumba se podría llamar libre albedrío esa es la libertad que me da mirá cabral te dice el padre vas a ir de aquí hasta aquí no te voy así ¿cuándo? porque yo solo decido tal vez a último momento cuando termino tu aventura humana ¿no? pero te doy la chance de que elijas ir por el camino que quieras el peor o el mejor como una buena persona es decir feliz o como una mala persona es decir eternamente infeliz querés ir solamente con dinero querés ir solamente con alegrías o querés ir con todos juntos querés cultivar amigos en el camino o ir siendo odiado yo elijo pero voy a llegar donde él dijo entonces a este trayecto no se lo puedo dejar a la suerte porque el azar no existe en el universo prefiero caminarlo con esperanza tratando de comprimar ese sueño que me dice hace muchos siglos que estoy hecho semejanza de un ser excepcional si es que es un ser pero no la suerte mi madre cantaba una canción que decía yo no quiero la suerte quiero esperanza ella me basta es suficiente un día le dije a un amigo mío muy buen dibujante argentino nos despedimos y le dije chao Carlos Carlos Garicochea dibuja muchas cosas de deportes a lo mejor ha llegado acá con el gráfico y le digo chao Carlos que tenga suerte y me dijo no me hace falta porque soy inteligente en lugar de estar esperando que el azar me premie con algún éxito porque mejor no trajino mi cabeza para ser más inteligente y a lo mejor puedo provocar otras cosas bueno vamos a dar paso a doña Tati o con el orden que ustedes quieran puede comentar usted como chico cabrán escuchándote me doy cuenta que la vida ha sido dura difícil para ti y lo sigue siendo y lo sigue siendo verdad sin embargo veo que habla tan favorablemente de la vida que habla de esperanza que no crece en la suerte ¿de dónde sale toda esa fuerza y toda esa fuerza? de la adversidad Jesús fue grande después de la cruz lo que hizo antes él dijo cosas más grandes verán y cosas más grandes harán también ¿no? lo dijo y hay gente que las hace hoy yo he visto cosas prodigiosas por ejemplo que esté sentado esta noche aquí te diría que para la ciencia es imposible por ejemplo pero es de la adversidad y un poco de hambre y un poco de frío hacen que el hombre llegue a ser un hombre normal sencillo si no hubiese sido la vida tan dura yo no gozaría hoy un croissant cada mañana no necesito tener el auto alemán más grande y no lo niego cuidado sé que es maravilloso lo tienen mis amigos de vez en cuando si tengo ganas subo y yo me llevo tampoco tengo hijos tengo amigos en todo el mundo que tienen hijos son como mis hijos este pero es de la adversidad si hubiera vivido siempre con comodidad no apreciaría esta noche si tuviera que hacer un resumen rápido mi padre se va un día antes que yo llegue al mundo y yo nazco en la calle y caminamos 6 años con mi madre y con 7 hermanos durante 3500 kilómetros en la Patagonia Argentina en esos 6 años mueren 4 de hambre y de frío y quedamos 3 comía de la basura robaba lo que te imagines a los 8 años yo me creía capaz de todo ya porque podía sobrevivir alguna vez un hermano en el camino le dijo a mi madre todos tienen casa menos nosotros y mi madre le dijo ellos tienen una casa porque son pobres solo tienen una casa nosotros somos ricos porque Dios nos dio un mundo para caminar y yo empecé a tener el orgullo que tengo hoy de vivir casi a la intemperie salvo dormir en los hoteles y caminar día por día por todo el planeta me fui a ver a Perón en el año 46 tardé 3 meses y medio no sé si lo habrás conocido cuando estuvo acá y yo tenía 8 años cuando lo busqué porque me decían a Perón le interesan los pobres y yo en esa época creía que un hombre podía hacer algo por los hombres y lo fui a buscar y tardé 3 meses y medio en llegar hasta Buenos Aires imagínate todo lo que pasó y llegué a Perón y ahí va Perón y le dije quiero un trabajo y nos dieron una escuela mi madre se quedó a vivir con mis hermanos en esa escuela y yo me fui a vivir solo a los 8 años y medio a los 11 era alcohólico robaba para beber una botella de alcohol por día y mi sueño era conocer a mi padre porque siempre anduve armado para matarlo a los 14 años tenía 24 robos la policía se enojó y fui a la cárcel de menores por 4 años pero empezó ahí Dios a hacerse presente en mi vida había un jesuita extraordinario no dogmático no sectario un verdadero hombre religioso y me llevó al primer paraíso que conocí la biblioteca eso después me unió muchos años después a Borges que él también conoció el primer paraíso en los libros eso lo comentamos siempre con él y ahí aprendí a leer y escribir se tardaban 12 años 6 años de primaria y serie secundaria para entrar a una universidad yo hice esos 12 en 3 y lo que ya era más inteligente que la policía me escapé un año antes a los 17 y cuando me escapé conocí un señor que me dijo ahí va un miserable que no sabe que es un príncipe porque es hijo de rey y me volví para saber de que me estaba hablando y esa noche conocí a Jesús pasaron hasta ahora 160 países 132 o 133 discos grabados en el mundo 20 y pico de libros mi mejor amigo acaba de cumplir 90 años por eso fui a Buenos Aires es el padre que yo quería matar que lo conocí cuando yo tenía 46 así que imagínate si se puede ser un poquito mejor y como no voy a agradecer a la adversidad que hoy puedo gozar la amistad la libertad y saber que tengo mi vida al servicio de otra sociedad eso es fantástico fue la adversidad por eso no hay que privarle al niño de lo que tiene que pasar sino seguramente va a pasar de largo por la vida él tiene que hacerse cargo y hacer su experiencia claro por eso yo tenía cuando me fui de mi casa mi madre me acompañó hasta el tren y subí al tren y ella se quedó en el andén no sé cómo le llaman el andén se quedó ahí 11 de la noche yo salía para un pueblo que se llamaba Alcarce a la cosecha de la papa fue el primer trabajo y mira la madre que tuve que extraordinario cuando le dije que me iba me dijo ok te sentís mal conmigo con tus hermanos le dije no creo que yo puedo vivir solo y hacer más cosas por ustedes desde afuera sensacional me dijo ir no te importa que me vayas me dijo no yo tengo confianza en ti yo he parido un hombre y el hombre lo es desde el primer momento cuando el tren iba a salir me dijo este es el segundo y último regalo que te puedo hacer ya no tengo más regalos para ti el primero fue darte la vida y el segundo la libertad para vivirla por eso hoy puedo decirte con toda certeza está frente a un hombre que vive en paz porque es dueño de su vida entonces no es tan difícil si yo que era tan necio y tan bárbaro pude sentarme días y semanas con Borges o con Bradbury que pude ser amigo de Golda Meier o de Indira Gandhi o de Rubinstein o de Chagall como aquel que tiene una crianza normal en su casa no puede llegar a ser un hombre dueño de sí mismo y útil a una sociedad porque el lugar del hombre está donde el otro te necesita para eso aprendemos cosas sin embargo el mensaje que usted está exponiendo esta noche es un mensaje que lleva dos mil años de camino si soy viejo pero yo veo que de la manera que lo plantea suena simple suena sencillo suena natural suena espontáneo porque a nosotros los hombres nos da tanto trabajo entender porque la mayoría está distraída con otras cosas buenos días señor gobernador si señor alcalde a las 7 buenos días señor inspector no le estoy mintiendo yo declaré todo lo que tengo realmente lo del otro pueblo la recaudación no fue la que le dijeran a usted o tengo que ir a pasar una noche buena aburridísima con una suegra que odio y voy por obligación me acuesto con esa mujer que ahora ya no amo que ya casi odio y sigo difamándome viviendo con ella o al revés ella con él trabajo en lo que odio trabajo por obligación prefiero masturbarme acercarme a la mujer que amo le digo señor a un gusano ladrón y corrupto permito que se mate al lado mío por eso la gente está muy distraída en cosas que tienen que ver con la muerte no con la vida caramba dilo y después estallan mil pedazos decían los antiguos chinos pero dile a esa mujer que la amas o que la odias y dile a ese hombre que es tu hermano o discute con él lo que hay que discutir porque no hay ningún sentido que uno haga lo que conviene sino que uno haga lo que ama lo que conviene es hacer lo que uno ama equivocado o no entonces la sociedad sería diferente porque vivimos mintiéndonos todo el tiempo todo el tiempo conozco cristianos que odian a los budistas conozco mormones que niegan a los musulmanes los veo todos los días el otro día en el paso Texas un señor no me invitó al programa un sacerdote porque pensó que yo no era de una corriente ortodoxa católica y él le tiene miedo a algo que suena diferente en un mundo que es tan diverso entonces por eso a la gente le cuesta vivir bien porque se miente todo el tiempo mucho gusto querida cuánto me gustaría que nos juntáramos un día de esto a tomar un café yo estoy pensando cómo me gustaría ir a la cama con esta mujer ahora mismo yo ya empecé mintiéndote vos sabés que yo te miento y a mí también tú me caes simpático para ver si tomamos un café entonces empezamos una relación con una mentira vos hasta dónde crees que va a llegar bien esa relación el resto de la vida va remendando esa misma mentira porque cuando llegaste a la cama normalmente la frase que se escucha es desde que yo te vi quería meterme a hacer el amor contigo siempre es así ¿cómo podés aceptar que una gaseosa o una marca de cigarrillos decida la música que escucha tu hijo y los hijos de los hombres de cinco continentes no, es terrible por eso la gente no puede ser feliz porque se ha enredado una madeja de mentiras y no decide su vida la pone en manos yo pongo yo lo elijo a él hazte cargo de mi vida porque yo tengo mucho miedo a vivir dime cuánto impuesto pago qué día paro de trabajar a dónde voy de vacaciones y qué va a estudiar mi hijo dime todo por favor y dejo mi vida en él después me quejo porque no lo hizo yo tampoco lo hice nadie lo hace entonces no vive a mí me paga mucha gente para verme vivir aunque te parezca mentira porque es muy poca la gente que vive si yo te dijera que me sobran los dedos de estas dos manos para hablar del continente americano de gente que yo conozco que realmente vive la vida intensamente a lo mejor no exagero porque no sé si los conozco no sé si a lo mejor me sobra con una cuando está hecho es poco talento ponerla y correr detrás de una ideología cuando tiene un dios que es el mismísimo universo es vocación de pobre bueno tenemos a Freddy en compañía del público adelante por favor si hay una inquietud de una joven su nombre es Francis García yo le quería preguntar que un hombre como usted que tiene una filosofía de la vida que la plasma en sus canciones con vivencias propias y un hombre también que como usted ha explicado en otras entrevistas las lesiones no los problemas lo han hecho crecer y hacer como el ave fénix que se muere y renace de su propia ceniza y también siendo usted ya en esta última vida o en esta vida fue hombre fue hijo de Sara fue también el perfecto hijo de Dios yo quería preguntarle todo eso es fruto de usted haber conocido el destino que Dios tiene para usted y de la posibilidad de que Dios le dio y que usted no la limitó sino que la superó entonces yo le quería preguntar en lo que usted sintió en el momento que usted empieza a tener conciencia del amor de Dios porque para hacer todo eso que usted es ahora fruto o fortalecido por la adversidad es porque usted ha reconocido que usted está acompañado por el amor de Dios entonces la pregunta para terminar es que usted siente físicamente y emocionalmente y en qué momento cuando usted tuvo conciencia del amor de Dios que linda pregunta nunca me la habían hecho miraba jamás cuando fue el momento lo recuerdo con exactitud porque llevaba dos meses y días escapado de la cárcel 24 de febrero de 1954 para la ley yo tengo 17 años más yo nací ahí uno no nace cuando sale de su madre nace cuando se da cuenta el primer mandamiento debe ser darse cuenta darse cuenta yo sé que esto tú me lo entiendes hay mucha gente que a lo mejor se pregunta darse cuenta de qué tú sabes darse cuenta porque la verdad es una sola Dios es una sola la creación es singular natural recién empezaba el día poquito más de las 12 de la noche del 24 de febrero de 1954 y yo nací cuando ese vagabundo que me dijo te veo pasar como un miserable y sos un príncipe me dijo ¿sabés quién trajo esa noticia? ¿qué amigo te tenés vos? ¿qué cosa lees? porque yo leía todo menos esto me dice ¿no te dijeron que hubo un señor que nació fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y tuvo un padre que era carpintero que se llamaba José no sabía que no había lugar en la posada nunca te contaron y nació en un pesebre ahí con los animales no te contaron que la estrella que venía siguiendo los reyes magos llega dos años después al punto sí solo eso sabía me dice ese trajo la noticia de que somos ricos porque yo cuando hablo contigo yo no hablo ni con una dominicana ni una camarera ni una psicóloga ni una chofer de taxi ni no sé qué nada hablo con una princesa y estoy sentado al lado de un príncipe ustedes pueden saberlo o no pueden no enterarse cosas de cada uno si mi padre es un rey lo sé porque aquel trajo la noticia y recuerdo el nacimiento exactamente porque yo escuché esto mismo que te voy a decir escuché la primera frase que fue nadie puede ser esclavo y menos de dos señores yo no puedo amar a Dios y tener miedo no puedo seguir a un rey y al dictador que inventa al ser humano porque el miedo es un dictador los dictadores no son los que conocemos por la política esos son nada al lado del miedo ellos fueron peligrosos porque nosotros teníamos miedo mira las aves del cielo yo nunca había oído eso no siembran ni ciegan ni recogen en graneros pero Dios los alimenta digo caramba yo tengo un cerebro al lado de ese pequeño el animalito es feliz debajo del sol comiendo y viviendo y yo como no puedo ser feliz que hice con mi cabeza que información metí eso fue lo que sentí dice que no interesan los trapos se miran los lirios del campo como crecen sin trabajar ni tejer pero Dios igual los viste ni siquiera Salomón lució jamás como ellos hoy podríamos decir ni siquiera Julio Iglesias lució como ellos yo nací cuando me enteré que el mañana no interesa porque el mañana va a traer una experiencia nueva que a cada día le basta con su propio afán yo nací cuando supe que al pan lo trae solamente la verdad porque el pan que yo gano haciendo lo que odio es pan envenenado que le llevo a mi hijo me estafo y estafa la humanidad entonces mejor que me haga un costado porque arruino a mis hermanos que quieren vivir 24 de febrero de 1954 es decir que yo tengo 37 años y no los supuestos 54 ese fue el momento después vinieron muchas cosas claro San Agustín fíjate cuando empecé a conocer la epopeya de uno de los más hermosos hombres de la humanidad San Francisco de Asís después los que discutían sus cosas Chardin los disidentes Lutero y se me fueron mezclando con los orientales que me hicieron muy rico espiritualmente Lao Tse o Lao Tzu Confucio después los intelectuales europeos Pascal Husserl Kierkegaard me di cuenta que todas eran perlas para mi baúl para mi cofre entonces me pude nacer no es tan difícil a lo mejor a otros les sucede con Tutursiu con los mayas o con Pacal no con Pacal no importa de donde sea pero darse cuenta entonces uno se despierta cuando te despertaste no dormís más dormirá tu cuerpo y tu cabeza nunca más tu espíritu y vas a ser una mujer tan espléndida que la gente va a decir ahí va la vida te van a pedir que pases por su casa para tener un día más luminoso y vas a vivir en paz es fácil si digan claro era la casa de mi madre esa mira Rivadavia en 1905 en un pueblo que se llamaba Tandil después nos fuimos a uno al chiquitito que te contaba anoche mi pueblo donde después nos quedamos tiene 49 personas o sea que hay más o menos la cantidad de gente que está sentada ahí no nada más hay 6 pueblos tuyos bueno lo que te contaba el otro día tan pequeño desde que mi madre decía que había solamente un policía y un ladrón por eso cada vez que nos faltaba algo ya sabíamos quienes podían ser bueno doctor pues y esto de las bodas que usted dijo que claro hay tan poca gente que uno no se casa con la mujer que le gusta sino con la que queda ay si a mi me encantó esto dice hay un esto lo contaba ella era muy graciosa decía había escrito una historia que se llamaba el mundo estaba bastante tranquilo cuando yo nací decía que había el pueblo de Manolo dice el que vino de Galicia hablando de Compostela dice el que de puro tacaño por no encender la luz tuvo un hijo con su hermana dice que los amigos de la mafia lo habían mandado a Bolivia a buscar coca y trajo Pepsi había vendido el televisor para comprar la videocasetera Freddy dice y el hijo dice el hijo era igual que él dice el hijo era igual que Manolo dice un día le pregunté cómo te llamás y me dijo un momentito señora sí que lo compras feliz que lo compras feliz que lo compras salud Alberto me llama dice al final Manolo se tomó un litro de insecticida para matar a la mosca que se había tragado y murió envenenado mi pueblo llegaba el tren era maravilloso Freddy una vez por mes llegaba el tren nos traía los diarios las revistas ya no va más y las cosas del progreso mi abuela mi madre decía que había traído la dentadura postilla el tren que había rejuvenecido mi abuela peligrosamente mi abuela era una experta en el amor la quería todo el pueblo porque jamás nadie le oyó decir un no ella decía esto parece gracioso absurdo pero esto es tan serio ella decía fíjate que interesante decir que no a una propuesta de amor es decirle que no a Dios que es el mismísimo amor y yo soy una mujer creyente y respetuosa del Señor vos sabés Freddy que cada vez que el cura se distraía mi abuela se metía en el confesionario y absorbía a todos ¿sabés por qué? decía que la vida es demasiado corta para vivir con culpas si él te perdona antes de que nazcas estar perdonado sos su hijo o no perdonás a tu hijo a lo mejor hasta se divierte de ver como gateamos hasta empezar a caminar un día ¿no? y acabar con las fuerzas armadas y dividir la tierra un poquito mejor y no estoy hablando de comunismo esto va mucho más allá dividir por amor sin burocracia con hombres sin ciudadanos con hombres machos y hembras sin países un solo país tierra donde el hombre solamente va a ser dueño de lo que ama si no lo ama no le pertenece yo amo esta isla siento que es mía hay quien Manuel del Cabral ama mi Argentina y es de él Alberto Cortés ama no soy de aquí y es de él yo amo los ejes de mi carreta y es mía también el mal el mal si digo el mal yo soy el miedo el sol si digo el sol yo soy el fuego dolor dije dolor y del dolor fui prisionero amor yo dije amor y fui color libre en el cielo Paul Whitman decía aquel que camina un solo metro sin amor avanza mortajado mil metros hacia su propio funeral morir digo morir y soy la bruma cantar dije cantar y fui la luz y la fortuna no se olviden que cada cantor es un soldado menos mi madre decía que hay que cuidarse del que no canta porque algo esconde aunque sea loco mía pero que cante que no digo que no y soy esclavo que si digo que si y soy el amo aquel yo dije aquel y al separar yo fui el pobre mujer ni que mujer entonces fui y soy el hombre si señor gracias 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 si precisamente esa noche fuera de cámara hablábamos de cómo había variado el público tuyo y de los tuyos al variar las formas del despotismo en América Latina esta noche tú hablaste como en una ocasión llegaste a Buenos Aires y te recibieron como a Cristo en Jerusalén primero ese cambio del público primero me echaron como si yo hubiese sido Pilatos y luego te recibieron como héroe pero porque había llegado la democracia que es una señora bastante dudosa pero que es mejor siempre que una dictadura mejor si pero tiene un viento frío que ha hablado un gran poeta ¿cómo ha variado tu canción frente a ese nuevo público? porque varió varió mi vida se aumentaron los dolores las pruebas por eso era bueno lo que recordaba la muchacha que hablaba recién que recordó me gustó mucho que haya recordado mucho esa idea lo que llamamos problemas son lecciones en el 76 conocí a mi mujer digo mi mujer porque lo sigue siendo a pesar de que no esté aquí porque se ama para siempre por eso sigo solo es más ella sigue viviendo conmigo y en San José de Costa Rica ella era norteamericana de Chicago estaba de vacaciones nos enamoramos en el acto y nos fuimos juntos en el acto y nos casamos tres días después en Las Vegas y en el 78 tuvimos una niña bella bueno como todos los niños y al poquito tiempo yo perdí un avión de Los Ángeles a Chicago y se cayó el avión con mi mujer y mi niña y si me quedaba alguna duda de quién decide el cuento y dónde está el poder ese día lo comprobé porque después se lo contaba Freddy el otro día un médico me dijo vete a Buenos Aires que es la ciudad que más a más tomá todo el vino que quieras si querés tomar vino fumá y tomá todo el café que sea por fuerte que sea porque tenés tres, cuatro meses de vida ese día reconfirmé quién tiene el poder porque en todos estos años que no vine vi cosas extraordinariamente dolorosas y cosas extraordinariamente felices por ejemplo canté en Una Noche Buena de Belén que fue el día más emocionante de mi vida después del nacimiento de mi hija claro porque vi en Katmandú un sábado al mediodía miles de madres que se juntan con sus hijos y los padres alrededor hacen ruido para que no se escuche el llanto de los niños porque se juntan para quebrar sus piernas y sus brazos y vi mujeres que quemaban alambre a rojo para quemar los ojos de su hijo para que quede ciego porque así pueden pedir limosna que es la única forma de sobrevivir entonces me di cuenta de esa fantochada terrible que es la cosa social de la que yo tenía que salvarme porque tenía que ser útil cambió mi vida porque me crucé con Jesús mismo en esta época ahora mujer si es que la santidad tiene sexo la madre Teresa de Calcuta si uno no es mejor después de cruzarse con la madre Teresa nunca más puede ser mejor le pregunté cuando descansa porque trabaja es increíble lo que trabaja y me dijo descanso en el amor le pregunté le hice la gran pregunta que nos hacemos todos los humanos más los occidentales cuál es el lugar del hombre en la tierra y me dijo el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita y descubrí mi oficio le pregunté una vez porque uno hablaba de política y me dijo yo no puedo darme el lujo de la política una sola vez me detuve cinco minutos a escuchar a un político y en esos cinco minutos se me murió un viejecito en Calcuta y supe que no había que perder tiempo que el bien es ahora mismo como la vida Dios es presente un presente constante instante instante eso es eternidad porque sufrí la dictadura de Sudamérica violentamente tengo récord de detenciones enojé a los Duvalier enojé a Somoza enojé muchísimo Stroessner creo que el que más enojé fue a Pinochet porque alguna vez dije por televisión estando él que venía a Chile a decirle al dictador lo mismo que le había dicho Moisés al faraón dejá en libertad a mis hermanos de pronto empezaron a cambiar algunas cosas en la historia de nuestro continente y llegó la democracia por aquí y por allá y entonces la gente sintió que debía acercarse a lo que yo cantaba y que no estaba tan loco porque incluso en mi país alguna vez me metieron en un manicomio porque me acusaron de insanía mental porque en todo este tiempo fui combatido ferozmente y a la vez escuché más de una vez que la madre Teresa me llama colega que es una condecoración para mí es un Nobel porque me senté más tiempo de lo que me había sentado con Borges y supe a lo que puede llegar al intelecto cuando está bien usado porque supe muchísimas cosas de la epopeya extraordinaria del Mahatma Gandhi porque fui muy amigo de Indira Gandhi la hija del Pandinerú porque conocí la tierra santa del presente más de lo que yo pensaba porque tuve la suerte de la amistad de Golda Meier porque supe lo que era el arte y la libertad que provoca por Rubinstein conocí toda la magia con Chagall y porque un día mi madre me dijo dos días después que murió mi mujer y mi hija me llamó y me dice tu hermano me dijo que no te llamara porque debes estar mal y yo dije no le hice caso a tu hermano me dijo porque sabes que tu hermano es un idiota ¿cómo va a estar mal Cabral? es un hombre agradecido no debe estar llorando la mujer y la hija que se fueron que no le pertenecían como él no se pertenece sino que debe estar agradeciendo la chance que le dio Dios de conocer el amor de mujer y de hija que es lo máximo tal vez eso es Dios mismo en tu casa el lado tuyo es ayudar a tramar la vida eso es un hijo con Dios porque me dijo también te va a sobrar mucho amor ahora es mucho que te falten de pronto una mujer y una hija entonces poné buscá niños que le falte el amor que a vos te sobra y a lo mejor hacemos algo hicimos muchas cosas por eso cambió mucho porque me di cuenta que no hay que yo no vine a dividir no quiero tener razón ahora fui a Buenos Aires a la televisión porque mi padre cumplía 90 años y me invitaron a un programa de televisión que tiene mucha audiencia y aproveché hice lo que nunca había hecho y me sentí muy bien y a la gente le llegó profundamente esto me anoté todos los nombres de la gente que yo había ofendido o combatido alguna vez con razón o sin razón y llevé la lista y la leí por televisión y pedí perdón a medio país y empecé de nuevo pedir perdón es extraordinario y me perdonaron todos Freddy yo vi a la llamada fue extraordinario podemos empezar de nuevo no quiero dividir vine a acercar a los que están separados me lo dijo la madre Teresa me dijo ella nunca te va a acusar alguna vez me habrá escuchado que yo hacía acusaciones entonces me dijo ella se suma a tu error no te deja solo me dice vamos a hacer una cosa cabral vamos a no vamos a seguir dividiendo a nuestros hermanos vamos a hacer lo siguiente a ver si te gusta la idea al pobre le vamos a hablar de esperanza porque la esperanza lo salva y al rico le vamos a hablar de conversión porque la conversión lo purifica la esperanza del lado del pobre la conversión del lado del rico lo van a acercar y nosotros venimos a trabajar por la gloria de ese encuentro cuando dejé de dividir la gente dejó de dividirse conmigo entonces ahora lo vas a ver en el teatro nacional pobres y ricos jóvenes ancianos a veces familia entera la abuela el hijo la hija los nietos a algunos les cuesta mucho pagar la entrada a otros no les cuesta nada pero lo vas a ver todo junto vas a ver como se cambia en el lugar en el teatro hay teatros donde incluso logramos que hasta se cambien la chaqueta se conocen hasta se ponen de novio salen cantando la misma canción y para eso uno viene por eso cambió mi vida pero creo que la fortuna más grande a la que llegué a los 54 casi 55 años es que me quedé sin enemigos eso es extraordinario y porque también Dios con todo el problema de la salud me sacó mucho de lo que yo pensaba que era poder y ahora sé que el poder está en sus manos nada más entonces cuando te entregas a él la vida es yo te voy a decir algo que a lo mejor suena vos sabés que yo sé o sea lo sabe mi memoria y lo sabe mi corazón que hay mucha gente que me espera mañana en Bogotá que me ama como yo lo sé y voy a Medellín y sé que me aman y voy a Beirut y sé que hay gente que amo y gente que me ama o sea que esta fiesta es diaria los camareros del hotel la casinera que me manda un pastel con los colores de la bandera argentina un bel boy del hotel me dijo muy emocionado anoche el otro día con Freddy cuando cantaste tal canción yo escuché esa canción abrazado a mi hija de dos años y llorando de alegría porque sé que hubo gente que se juntó el otro día y veía el programa en rueda y tomados de la mano como en oración Freddy hoy llegó una persona ya un señor y le dijo a Radamés que él había ido había ido a otra cosa y a decir que te dijeran que él estaba a punto de divorciarse y que oyéndote el martes resolvió su problema con su mujer tenía que decirte eso públicamente eso es ver eso es ver bueno aquí hay una inquietud de una señora que está conmigo aquí en la gradería su nombre Marisela Méndez fíjate algo que me impresionó la otra noche cuando usted habló que dijo que usted en lugar de conquistar ahora ha sido un conquistado entonces habla de Jesús y me impactó muchísimo porque primera vez que ando atrás o sea no atrás de un hombre sino del testimonio que usted habló sobre Jesús yo estuve al lado de mi hijo y estuvimos escuchándole y para mí me impactó porque mi vida la ha transformado Jesús entonces me preocupa porque la palabra de Dios dice que Jesús es el hijo de Dios es el único camino la verdad y la vida y es el que transforma y él es que nos da el amor es decir que ya no tenemos que preocuparnos para hacer buenas obras para ganar el cielo sino que recibimos a Jesús y su amor y de ahí emanan las obras entonces me preocupa también que usted habla de Buda de otros señores y lo pone como al lado de Jesús entonces mi pregunta es ¿quién es Jesús para usted? para mí es el camino más iluminado para mi vida es la medida del hombre que uno que yo creo debe ser ¿no? pero insisto es el que eligió mi corazón tal vez sea el más perfecto para mi vida pero no puedo negar que para la vida de muchos hermanos japoneses o indios puede ser lo hinduismo o el budismo por eso insisto con esa frase tan precisa de Whitman para cada hombre guarda un nuevo camino a Dios hay muchas formas de llegar a la verdad yo elijo a Jesús pero no puedo descartar a los demás porque no nos olvidemos que Jesús está formado y esto lo sabe la gente que trajina el esoterismo en antiguas sabidurías del antiguo oriente es decir todos esos años que nos conocemos de Jesús indudablemente tuvo una información extraordinaria del extremo oriente porque la mayoría de las cosas más precisas y preciosas que dijo por ejemplo era sabiduría es seña de por lo menos mil años detrás de él o sea él fue un buen intermediario tal vez uno de los más bellos que eligió Dios pero hay otros también y no lo podemos negar es lo mismo que por aplaudir al tigre voy a negar al león o sea para decirlo más claramente yo amo todavía a esa mujer que se llamaba Barbara pero sé perfectamente que para él ese mismo amor a lo mejor se llama Elena mi amor no descarta el suyo el suyo le da un matiz al mío lo enriquece entonces bienaventurado cualquier camino que sea saludable para llegar al padre hay muchas formas de llegar a Santo Domingo se puede llegar en barco se puede llegar en avión lo importante es llegar hasta acá pero que bueno que me dijiste eso de recordaste que yo había dicho que ahora era un conquistado no un conquistador porque eso completa la pregunta que me hizo acá el amigo lo que cambió en mi vida lo acaba de decir ella con más precisión ella hizo una síntesis mi vida cambió porque antes yo quería ser un conquistador nada más que un pobre Hernán Cortés y ahora soy un conquistado es decir un humilde hijo del hombre de Galilea yo quisiera agregar agregar algo agregar una pregunta a este tema y es el hecho de que muchas personas que tienen una religión niegan a las otras religiones ¿qué piensas acerca de eso? es decir es posible ¿tú crees que es posible que una persona que tenga buenos sentimientos y que desenvuelva su vida conforme con esos buenos sentimientos? por el hecho de que siga una confesión o siga otra ¿se salva o no se salva? tienes muchas maneras pero creo que lo más grave es ser dogmático cuando yo decido ser nada más que argentino me separo del mundo y hago que el mundo me vea como diferente aunque no lo sea porque somos seres humanos de cualquier manera son muy peligrosos los fanatismos pueden provocar tanto una inquisición como el nazismo y nosotros ya tenemos memoria de esas historias ¿no? es demasiado peligroso la vida es muy abierta hay que beber de todo yo no niego jamás diría lo que dijo aquel hombre en el paso Texas no lo invito a mi programa de televisión porque no me parece un católico ortodoxo le tenía mucho miedo de la diferencia yo sigo insistiendo la diferencia te enriquece desde el momento que yo vengo a la República Dominicana mi mundo es más rico que antes de llegar a la República Dominicana yo a ti no te conocía y tú no me conocías tú eres más rico esta noche y esta noche yo soy más rico tengo un hermano nuevo yo a él lo conocí hace poquitos días ahora yo soy más rico tengo más ideas sobre el hombre porque él tiene ideas que yo no conocía a la vez a su capital se le agrega otro más que es un amigo nuevo que a lo mejor tiene datos que él desconocía o que no había tomado en cuenta entonces ¿por qué si podemos enriquecernos con las diferencias nos vamos a limitar? para nada parece la noche de Walt Whitman perdónenme pero es que siempre viene al caso Walt Whitman él decía yo le dije al líder Dios es mi único jefe podíamos decir parafraseando a él yo le dije al mormón Dios es mi único jefe yo le dije al musulmán Dios es mi único jefe porque Dios incluye todo eso yo le dije al pobre lo mismo que le digo al rico cuenta conmigo yo le dije al pecador acércate sin miedo porque yo soy humilde y generoso como la madre naturaleza de la que somos parte por eso mientras el río no deje de cantar para ti y el sol no deje de brillar para ti mis palabras no dejarán de cantar y de brillar para ti podemos ser ricos y nos enriquece la diferencia yo no festejé el mundial de fútbol del 86 que ganó Argentina pero ¿sabes que gané con eso? que yo no sufrí el mundial del 90 que perdió Argentina y en los dos campeonatos gocé el juego es decir para mí fue una fiesta ese es el gran negocio además porque voy a negar hablamos el otro día voy a negar al merengue porque yo cante milonga al contrario es un matiz ¿por qué voy a negar al hombre que le gusta vestirse bien? porque a mí me gusta vestirme mal o ¿por qué voy a negar al que se viste mal? porque a mí me gusta vestirme bien o hablamos de ayer ella es abogada y hablamos del otro día de la justicia ¿te acuerdas? tal vez el paso más sublime el paso más alto al que aspira la justicia es la armonía de desiguales eso es el amor y eso es la justicia cuando sale el sol a la mañana sale para mí que soy imperfecto y para la madre Teresa que es perfecta sale para Pinochet y sale para el Saibaba sale para José Luis Guerra y sale para Somoza sale para la rata sale para la hormiga si Dios no elige él que es el responsable de todo esto ¿quién soy yo para elegir? el hombre sabio se deja elegir entonces vive con todos y con todo un mundo por eso tu vida no puede ser aburrida es muy aburrido ser solamente francés esto es lo que se llama una noche de mensajes una noche hermosa y una especie de reencuentro con nosotros mismos es una terapia yo le decía a don Facundo que si se decide poner un consultorio me tendrá sábado tras sábado o semanal cada vez que tenga tiempo porque es muy bonito poder nutrirse ¿sabes qué es lo más lindo de esto? que todo esto que uno está diciendo todos absolutamente todos y mucho más que esto lo tienen dentro si te miras un poquito para adentro si aceptas que la soledad es una buena amiga y te pensás adentro de cosas prodigiosas vas a curar con la palabra Jesús no era un mentiroso y él decía si yo lo hago ¿por qué ustedes no lo van a hacer? y vas a caminar sobre las aguas el hombre vuela en un avión el hombre estamos llegando a lugares muy lejanos por este milagro que es la televisión le estamos acompañando la noche a un exquisito que está solo le estamos mejorando una idea a un joven que está confuso entonces lo hace el hombre eso es extraordinario es extraordinario y lo importante saber es que Jesús es la única forma que te ayuda a encontrar eso que está dormido claro buscar y vas a encontrar claro que lo tenés y para ti lo más importante los milagros que hizo o las verdades que dijo no todo todo porque yo he hecho milagros también con mi vida yo he podido comprobar lo que decía él me decidí a no morir y estoy acá es un milagro me decidí a dejar de ser alcohólico y no lo soy me decidí a dejar de ser crítico y no lo soy es casi un milagro y yo que era tan imperfecto hasta un día logré que naciese una niña fíjate si no es un nacimiento siempre es un milagro por eso dijo alguna vez en una de sus canciones no recuerdo cuál es que buscando a Jesús se puso un espejo delante y lo encontró piensa usted que se puede asimilar a Jesús sí porque somos es que somos somos lo mismo es la medida del hombre que todos los hombres deben alcanzar es una de las medidas que a mí mismo me gusta todos tenemos los elementos Dios no si Dios tuviera preferencia lo hubiera sacado de la cruz cuánto le hubiera costado a Jesús tendría que haber hecho esto nomás yo conozco hombres que no son Jesús que se cortan un día una amiga mía inglesa en Calcuta decía que ella no creía que había un Dios no sé que el hombre no era tan fuerte que el hombre es un animal que vive unos años y se muere que es pestilente que se pudre se lo come y que el espíritu no existe y un viejecito que era amigo nuestro que aprendíamos con él memoria de los sentidos tomó un cuchillo de la mesa y le dice yo te voy a decir por qué creo y se cortó una vena así con el cuchillo y salía la sangre así y la inglesa estaba pálida aterrada y él separó la salida de la sangre con la cabeza la madre Teresa me dijo por teléfono yo pesaba 30 kilos menos y tenía 6 vómitos de sangre por día me desmayaba por medio dos veces por día del dolor me dijo por teléfono a la una de la mañana oye levántate que estamos cerca de conseguir la victoria el amor ya está a las puertas de la victoria hay que trabajar mucho al otro día yo estaba cantando en la ciudad de Monterrey en México como no voy a creer en los milagros mi padre que era un ser cualquiera normal no era ninguna excepción le dijo solamente dos palabras a mi madre al oído y yo estoy acá cantando por esas dos palabras que le dijo como no voy a creer en los milagros yo tengo tantos hermanos y no los puedo contar en el valle la montaña en la pampa y en el mar cada cual con su trabajo con su sueño cada cual con la esperanza adelante y los recuerdos detrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar gente de mano caliente por eso de la amistad es lindo eso gente de mano caliente por eso de la amistad con un lloro para llorarlo con un rezo para rezar con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesor y voluntad cuando parece más cerca es cuando se aleja más yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar ¿sabes que Yupanqui dice que un amigo es uno mismo con otro cuero alguna vez le preguntaron le preguntaron si era creciente en Francia y dijo soy más bien dudante que buenísimo y así seguimos andando curtidos de soledad y en nosotros nos perdemos nos perdemos por el mundo nos volvemos a encontrar como el amigo de Compostera y así nos reconocemos por el lejano mirar por las coplas que mordemos semillas de inmensidad y así seguimos andando curtidos de soledad y en nosotros nuestros muertos pa' que nadie quede atrás yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una hermana muy hermosa que se llama libertad Atahualpa Chupan gracias 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 bueno y ya mis amigos de este lado que me estaban quejando ¿eh? ¿quién que es el que tenía muchísimo interés de un millón o Flavio? Flavio vamos Atahualpa tú has viajado mucho has vivido Facundo perdón acúsame tú has viajado has vivido dijiste que has sufrido y de eso sacaste tu fuerza has conocido otras religiones otras culturas ¿por qué tú escoges a Jesús? esa es la pregunta porque me parece que se resumen de la sabiduría porque es el primer profeta que antepone el amor a cualquier otra condición pero no solo profeta ¿cómo? él dijo que era más que profeta era hijo de Dios sí, sí, sí pues Dios mismo hecho hombre porque nunca conocí ningún testimonio que anteponga el amor a cualquier circunstancia porque creo que es el único que puede vencer en cualquier circunstancia el amor en mi vida personal jamás una dictadura logró que yo dejara hacer lo que tenía que hacer sin embargo hablaba por teléfono con mi madre y me decía ¿qué día llegase y yo tomaba el primer avión y volvía a mi pueblo? él cantaba una canción que hablaba de eso que decía más me preocupan tus ojos que el odio del enemigo nunca perdí por la guerra nunca perdí por la fuerza solo el amor me ha vencido esa es la más grande condición de Jesús el amor no escuché nunca un precepto ni cercano al amarazo al prójimo como a ti mismo creo que es la solución de una armonía universal gracias ¿qué tú le dirías a las personas que como tú y como yo y como muchos otros no creemos en Cristo no creíamos en Jesús cuando oíamos y no lo conocíamos nada que van a llegar solos ellos llegaron hay que dejarla tranquila a la gente no hay que ir a golpear la puerta y agredirla con tu verdad cuando se den cuenta van a llegar por eso por eso recordaba Buda el maestro el maestro baja al discípulo cuando el discípulo está preparado para recibir al maestro Jesús dijo muchos serán los llamados y pocos los elegidos Jesús dijo hablaré para el que entienda es decir cuando tenga verdadera necesidad de una palabra saludable y de vivir la vida con todo lo que significa la palabra vida y el hecho vida se van a acercar solos pero yo creo que hay que dejarlos tranquilos que lleguen cuando tienen que llegar no todos tenemos los mismos horarios ¿tú no temes estar equivocado en ese camino? no Tagore te diría que sigue lo que dicta el corazón nunca se equivoca puede ser que los demás no coincidan con su éxito pero él no se puede equivocar si lo que has hecho lo has hecho por amor es lo mejor que voy a hacer además yo no le tengo miedo al error para nada creo que a la gran verdad se llega después de grandes errores no se llega con pequeños aciertos al gran acierto al gran acierto se llega de gran error el gran error el que más se equivoca tiene más chance tiene más chance de darse cuenta lo que hablamos hoy con la amiga no le tengo miedo a eso para nada puedo empezar cada vez de nuevo cada mañana puedo empezar de nuevo ahora mismo puedo decidir ser mejor hombre ahora mismo puedo decidir hacerle trampa al señor con el suicidio porque voy a volver a cumplir lo que tengo que cumplir ahora mismo puedo decidir ser maestra de escuela dejar de cantar o quedarme en esta decisión para siempre hasta que me dejen pero uno lo decide por eso no tengo miedo al error porque muchos errores me trajeron algunos aciertos que hoy gozo bueno vamos a dar paso a doña Tati que también tiene don Facundo yo he escuchado varias de las entrevistas que se le han hecho a usted aquí y hay algo como mujer que me ha llamado muchísimo la atención en todo momento yo he visto que usted tiene a su madre creo que de nombre Sara en un sitial muy alto y veía en sus comentarios como ella era una mujer que llevaba el amor que tenía espíritu de entrega de generosidad diría yo que se hacía vida en ella lo que la madre Teresa dice que tenemos que dar darnos hasta que nos duela yo creo que su madre llegó a eso y yo le pregunto ¿a qué usted atribuye que ahora en nuestra época la escala de valores sea tan diferente a la época de su madre Sara la época nuestra donde prevalece el afán de la liberación femenina y que queremos ser la cabeza del hogar y que queremos ser igual que el hombre ¿a qué usted le atribuye? es que el macho y la hembra un macho solo es una realidad media y una hembra sola es una realidad media solamente cuando se encuentran forman para Dios macho y hembra no son dos es uno es la unidad salvo que te haya dado una misión extraordinaria como a Jesús entonces él está casado con una tarea excepcional y gigantesca pero si no yo no creo que haya cambiado lo que pasa es que ahora hace mucho más ruido el error que el acierto pero los otros están todavía yo camino al mundo yo encuentro muchísima cantidad de gente que vive una vida saludable te diría que la mayoría lo que pasa es que él viene silencioso ¿usted cree que tanto como en la época de su mamá? ¿usted cree que nosotros vivimos tan sacrificada como en la época de su mamá? ¿sabe cuántos maestros conozco que ganan 60 dólares por mes? ¿cuántos maestros que caminan 15 kilómetros o 20 kilómetros por día para ir a enseñar a 7, 8 niños? por ejemplo ¿cuántos campesinos? ¿cuánta gente ahora ya está empezando a hacer el pan? son millones lo que pasa es que insisto no hacen ruido no se ven Hitler hace un ruido tremendo la bomba a Hiroshima hace mucho ruido o en Nagasaki lo malo es lo que se rinde pero claro porque el bien no es noticia porque el bien no es algo del día el bien es para siempre y el mal es momentáneo el bien se nutre de sí mismo si vos sos buena con vos mismo tenés alimento y si vos sos mala te destruís a ti misma porque por ejemplo mi madre ponía siempre el mismo ejemplo el tumor te mata pero muere contigo es decir que el mal termina muriendo contigo y el bien a la larga vence el dato de que el bien vence es que hace casi 2000 años que festejamos el cumpleaños de Jesús yo no conocía a nadie en el mundo que festejara el cumpleaños de Herodes nos vamos a olvidar fácilmente de Margaret Thatcher bueno tal vez ustedes no tienen tanto pleito con ella en la Argentina sí pero este pero van a pasar los siglos y se va a recordar que un hombre pequeño casi enfermizo como Gandhi caminó alguna vez por este planeta cuando murió Gandhi Einstein dijo a las generaciones futuras le va a parecer mentira que haya habido un hombre como este caminando sobre la tierra en el siglo XX es una verdadera bendición de Dios el bien es permanente se supone que mi madre murió hace 6 años para mí está tan viva como hace 25 años atrás pero usted la venera mucho porque yo lo digo siempre la gente lo toma como una broma pero es muy en serio yo soy una especie de plagio de mi madre cuando hay algo en lo mío que realmente vale la pena es el eco de alguna idea de mi madre su por mitad lo bueno de ella entonces trato por eso para mis amigos psicoanalistas soy un caso claramente erípico pero le contaba el otro día a Freddy que pasaba una cosa extraordinaria a todos los amigos que me decían que yo era que tenía complejo y claro que cómo lo voy a tener con semejante mujer con semejante madre ese fue un lapso y me decían mis amigos cuando mis amigos conocían a mi madre y se les empezaba a suceder algo que ni Freud hubiese entendido es decir mis amigos comenzaban a tener el complejo de edipo con mi madre y no con la madre de ellos hasta qué punto habrá sido de importante en su zona que cuando yo todavía voy a cantar al sur el cartel no dice mi nombre dice el hijo de Sara tal día en tal lugar y usted se siente orondo de eso y sí porque yo tuve mucha suerte por eso le decía otro día a Freddy tuve mucha suerte en encontrarme con gente extraordinaria y la primera gran noticia que yo recibí en este mundo fue mi madre y tal vez sea la última qué bueno es escuchar eso qué bueno es escuchar esas palabras porque además siempre me dejó ser yo nunca me castró nunca me dijo esto no se debe ve y comprueba lo que es bueno y malo para tu vida jamás me censuró y cuando me fui de mi casa me dejó ir tranquilamente eso es extraordinario eso es extraordinario tampoco quizás y la gente afuera ah sí porque mi madre creía que muchos eran los llamados y pocos los elegidos no creía en la multitud no creía en la estadística ella creía en la ética qué es eso de pensar que la estadística puede tener razón sobre la ética no es la cantidad es la calidad entonces un día vino la Luna Park y vio que había 15.000 personas adentro y afuera había como 2.000 o 3.000 no sé cómo decir esto porque hay una grosería casi inevitable pero no quiero porque ella hablaba bastante mal pensaba bien y hablaba mal se entiende lo de boludo no te preocupes bueno entonces me dice oye cuántos boludos hay allá afuera esto confirma que debes estar haciendo muchas boludeces hay una inquietud y la señora por su nombre Katia Esteves yo conocí a Facundo no sé si lo opinó con esto pero no sé si usted tenía fama anteriormente le conocí cuando usted vino aquí al Palacio Bellas Artes en un concierto que dio en esa ocasión y cuando me dijeron de la entrevista que estuvo usted aquí anteriormente yo no le vi y sabía que usted volvía hoy me entusiasmé muchísimo porque me habían hablado de un Facundo nuevo en cuanto a creencia en cuanto a espiritualidad vamos a decir entonces yo estoy un poquito confundida porque yo le he oído hablar y no sé si usted es un Facundo cristiano o usted es un Facundo salpicado de cristianismo soy cristiano entre muchas cosas déjame terminar por favor entonces la situación es escúseme pero yo quiero redondearle la idea la Palabra de Dios dice que Jesús dice valga la redundancia que el que no está conmigo contra mí está y que el que conmigo nos recoge desparrama pero no dijo excluyan al resto del mundo por mí entonces yo he sentido que de alguna manera usted tiene una mezcla de humanismo de budismo de Mahoma y todas esas cosas entonces yo soy como un poco cuadrada en esas cosas del cristianismo yo entiendo que o sea cristiano o no sea cristiano entonces yo pienso que o usted cree en Cristo o como usted dijo ahorita Cristo no es mentiroso o usted cree en el Cristo que murió y resucitó y cree en lo que él dice que yo soy el camino la verdad y la vida y no llega al Padre si ser cristiano si ser cristiano es negar las otras evidencias de la presencia de Dios en el hombre yo no soy cristiano yo pienso que el cristiano es Jesús es el resumen de muchas cosas Jesús Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie llega al Padre si no es por mí claro y dijo también Buda dijo lo mismo vivían en distintas zonas señora cada uno cumplió en distintas épocas pero uno no ha resucitado entonces eso es lo que yo quiero confirmar pero señora eso es lo que usted cree eso es lo que usted cree que Buda no fue resucitado y a lo mejor usted cree que su abuelo tampoco resucitó cuidado con eso eso sería para un tema muy difícil porque tendríamos que hablar de algo que es muy difícil en televisión porque va a llegar a oídos de gente que no conoce el tema y es peligroso tenemos que hablar hasta de la reencarnación nosotros tenemos noticias de una resurrección no quiere decir que no hay más hay vida eterna y usted va a dar tantas vueltas como tenga que dar hasta salir de este círculo es lo que yo quería confirmar porque me interesa mucho que quede claro que si usted o es cristiano o no es cristiano pero con lo que usted me ha dicho yo entiendo que no es cristiano o por lo menos no un cristiano como dice la palabra de Dios porque en la palabra de Dios no, ortodoxo no y no coincido casi nada con el católico ortodoxo en el asunto del cristianismo no es ortodoxo ni es religión tampoco es el creer en un Cristo vivo que ha resucitado que murió por usted y por mí y que es el que transforma la vida de las personas claro pero de eso estamos hablando hace dos horas exactamente lo mismo que está diciendo usted con la diferencia que usted le adjudica una sola puerta a la casa de Dios es la única diferencia bueno pues es porque él dijo yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo y el que no entra por la puerta es maravilloso hay quien dice que Dios es argentino también pero de todas maneras ¿sabe cuál es cuál es el peligro? déjeme decirle algo de todas maneras yo lo que quería dejar claro esto porque es que usted aquí hay mucha gente mirándole la televisión y entonces puede haber confusión pensando que lo que usted pregona es un cristianismo bíblico y no lo es y eso es lo que yo quiero aclarar porque es mi deber como cristiana decir aquí en esta noche que el cristianismo que usted tiene y me perdona que le hable de esta manera pero es así es un cristianismo salpicado de otras creencias orientales de otras filosofías y de lo que la palabra de Dios dice que va a venir en estos tiempos usted sabe donde se formó Jesús usted sabe de la relación de Jesús con Brahmanes por ejemplo sabe de la formación de Jesús en Egipto no se lo contaron eso no pensó nunca que le contaron lo que le convenía a los representantes entre comillas de Jesús en la tierra contarle estudie las religiones anteriores y va a encontrar un resumen en Jesús de todas ellas estudielas y a lo mejor va a discutir después con el párroco de aquí en su casa mira Facundo yo te conozco a ti te conozco desde hace mucho tiempo tal vez tenemos tú me llevas un poquito de año y yo no me di cuenta ¿tú crees? sí cronológicos de los que están aquí en la tierra solo que ahora es que yo me he dado cuenta que cuando yo te conocí y te admiré tanto éramos casi de la misma edad a mí me ha dado mucho gusto encontrarte ahora porque estamos caminando casi por la misma ruta te he oído decir varias veces en el diálogo con ella que tú no coincides con los católicos ortodoxos ella no es católica a pesar de que los católicos ortodoxos son muy católicos ortodoxos pero está tomando está tomando un ejemplo que no es el que viene al caso porque ella es de otra religión no es qué sé yo te lo aclaro porque como estás tomando una referencia equivocada para que tú veas que hay ortodoxia también o para recordarte en otras religiones yo creo que tú eres un ejemplo de vida yo creo que tú crees en Cristo Jesús y yo que conocí tu vida anteriormente tal vez por los recortes que me llegaban ¿puedo seguir? creo que tú has cambiado extraordinariamente muy positivamente y que eres un testimonio vivo de que Jesús lo puede todo independientemente de que tengas mezcla yo creo que tú has dado un cambio tan grande en tu vida y estás haciendo una labor tan grande a favor de Jesús estás aprovechando también el don de la palabra que Él te ha dado que no creo que a la hora de recibirte te vayas a jugar por las mezclas de manera que yo te exhorto y te continúo a seguir adelante quería también que tú me hablaras un poquito de una fundación que tú has mencionado de niños quería que me hablaras de qué ha pasado con tu salud porque muchas veces has hablado de la enfermedad y de que milagrosamente te curaste pero eso es un fragmento de lo que pasó si pudieras completar la historia no creo que sea muy importante pero de cualquier manera yo tengo un tumor me estuvo así al borde de la muerte constantemente ahora hay algo milagroso se quedó quieto cuando ya se había metido en la cabeza y me había producido ceguera parálisis es decir soy físicamente también nacido de nuevo no quería saber nada de esta sociedad donde estamos tan divididos donde el doctor simplemente porque el doctor entra a tu casa sin golpear y lo tiene permitido donde el policía te lleva por delante donde le decían prostituta porque nadie conocía al padre de los siete hijos por eso y porque una mujer que nunca hizo nada por su vida simplemente por casarse con el mercader del pueblo tenía acceso a un montón de cosas que mujeres que trabajaban no tenían entonces vio que no había solución que la mayoría no piensa por eso mi madre no creía en la mayoría si era el individuo y se escapó de la sociedad y fue hasta el sur había once indios casi muertos ya de frío y mi madre sugirió que nos abrazáramos y bueno después de dormir abrazado mucho tiempo hicimos la primer tienda para todos se hizo una comunidad sin darnos cuenta y había un niño en esa comunidad aparte de mis dos hermanos y con el tiempo yo empecé a trabajar afuera y ganaba mejor dinero y volví a mi casa y nunca veía a mi madre con ropa nueva siempre tenía las mismas cosas entonces un día pregunté a un señor que hacía mi madre con el dinero que yo le mandaba porque no estaba a ningún lado y me dijo yo te voy a mostrar lo que está haciendo y mi madre estaba armando un pequeño polecito terminó armando 18 polecitos de casi 5.000 niños cada uno y empezaron a aparecer un montón de niños que andaban por ahí a la deriva a la buena de Dios y los hizo trabajar haciendo estas cosas y abrió una escuela que trabajaba 24 horas para que el niño vaya a la escuela a la hora que tiene ganas y no les dijo los argentinos somos mejores que los uruguayos ni Buda o Jesús es el único les dejó la cabeza abierta se empezaron a quedar a dormir a fabricar cosas hoy son 75.000 más yo tengo en total 108.000 en el mundo se están creando con toda la información posible no hay ningún analfabeto de más de 8 años los de 11 años hablan dos lenguas los de 15 3 están ganando un promedio de 2.500 dólares mensuales y son dueños de 40.000 hectáreas y entran en la bolsa y manejan 72 productos y pueden escuchar rock and roll y también saben que dice San Agustín en las confesiones escuchan la música de Brahms y también escuchan a Palito Ortega y se fascinan con Maradona tanto como con la hipopeya de Gandhi eso fue hasta el 31 de diciembre el 1 de enero de este año yo que ahora soy una especie de canciller de ellos representante lo junto con otros países pero ya dependen de ellos mismos y es tanto lo que aprendieron que ya ellos por su propia idea se han puesto a trabajar y ya sacaron 22.000 ancianos de la calle que están ganando lo mismo que ellos a nosotros nos gustaría tener aquí una representación de tu familia si tú quieres eso cuánta gente a la gente que está ahí en la casa a la señora que está ahí que se le murió el marido que se quedó sola ¿qué va a hacer con ese amor? le dile una hora por día una por semana denme una vuelta por el barrio alguien siempre está peor que uno siempre hay alguien mucho peor que uno nos podemos juntar sentarnos un rato en la esquina a conversar podemos cambiar un poco de jamón podemos cambiar un libro podemos ver juntos un partido de béisbol y de pronto vas a ver el milagro cuando los hombres se juntan son ricos porque Dios es abundancia entonces la pobreza no es una virtud siempre y cuando salvo que vos la elijas para que multiplique tu libertad ¿qué es lo que hizo Jesús? ¿qué es lo que hacía San Francisco? deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco lo justo yo podría vivir en una casa formidable en Miami a mí la gente me llama para regalarme dinero hay gente que ahora si yo le digo cuesta 100 dólares entrar al teatro va a pagar 100 dólares le digo no tengo libros editados comercialmente lo vendo yo y cuestan 200 dólares y me los compran una vez perdí un reloj de 25 dólares y un japonés cuando bajé del escenario que dice que le salvó la vida algo que yo dije se sacó un paté y me regaló un reloj de 25 mil dólares o sea podría vivir en Nueva York en el hotel Plaza de Nueva York hasta María Empresa en una suite hasta ahí a lo mejor ni pagaría podría tener varios Mercedes Benz un Jaguar tengo amigos de mucho dinero muy poderosos podría tener la ropa que vos quieras un ro-ro y convertible podría tener pero yo decidí tenerme para estar atento a la vida que Dios decidí tenerme y para eso no debo tener absolutamente nada que no es inevitable por ejemplo esto que me salvó la vida tengo solamente este par de zapatos en el mundo cuando se gastan los niños me mandan uno nuevo tengo solamente otro pantalón para cuando se lava este otra camisa para cuando se lava este una maleta así que no va ni en bodega con un calzón un par de calcetines más y un pantalón por si voy a lugares que hay mar como aquí para poder nadar pero soy dueño de mi vida entonces pude generar un capital extraordinario a nivel material con los niños porque el amor siempre es un gran negocio el amor siempre te enriquece entonces es fácil si ustedes se quieren juntar qué está pasando con lo del corazón si por qué un día no vivimos en el mismo planeta no nos moja la misma lluvia no tenemos el mismo miedo el mismo hambre los mismos sueños o parecidos poco más poco menos por qué no nos acercamos y dejamos de poner lo que hacíamos en nuestro pueblo está prohibida la cerradura si vos te llevaste algo era porque no era para mí y no hay robos dejá la cerradura un día le pregunté a un viejecito a Tarahumara qué hacen cómo aseguran vuestra vejez y no me entendía digo qué hacen pero la vejez quién nos ayuda no, nosotros no tenemos problemas en la vejez porque contamos con el amor de la comunidad si sintiera que el que está durmiendo esta noche en la calle es hermano tuyo irías a dormir con él o lo llevarías a dormir bajo techo contigo si cada uno hace una cosa de esa cada semana la madre Teresa tiene 400 casas en el mundo y sale a las 4 de la mañana a recoger leprosos que los parientes tiran a la basura para que los quemen a la mañana por eso esa mujer es la presencia viva de algo muy superior y nosotros tenemos esa condición la presencia viva Gracias.